Hola chicos, bienvenidos de nuevo a la parafarmacia en casa. Hoy en el artículo del blog, el blog de nuestra web, podéis entrar y he preparado un artículo en el que os hablo largo y tendido sobre el colágeno y la elastina. Estas moléculas son imprescindibles en los tejidos de sostén del cuerpo, tanto en la piel como en los cartílagos, articulaciones, etc. Y os hablo también de este producto, Cyanum, que es nuevo en el mercado y que es colágeno y elastina muy concentradas en viales líquidos. Lo podéis encontrar en el link que os he puesto aquí, pinchando. Ahí lo tenéis.